La muchacha tiene todo por todas partes, algo tan bonitico, no se que decir. No tiene la cabeza, no tiene las espaldas, no tiene todo el cuerpo y me está poniendo bien. No tiene la cabeza, no tiene las espaldas, no tiene todo el cuerpo y me está poniendo bien. Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha, ay, no sé qué es eso, pero estoy loco de regreso. Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha, ay, no sé qué es eso, pero estoy loco de regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!